bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube hoy me gustaría hablar de un umbral que se ha abierto desde hace unos días en nuestro interior en particular este umbral se ha ido abriendo desde que empezamos el mes de piscis alrededor del 21 de febrero y que dura hasta el 20 de marzo pero este umbral va más allá de este mes de piscis lo que pasa que este signo del zodíaco de alguna forma propicia esa abertura interior ese umbral para que podamos acoger mucho más todo lo que somos para que podamos acoger la nueva humana el nuevo humano que ya está integrándose en nuestro interior este umbral realmente lo podemos decir bienvenidas a ser la nueva humana bienvenidos a ser el nuevo humano y nos invita a dar pasos hacia adelante para descubrir lo maravilloso y lo precioso que hay en nosotras y en nosotros por el hecho de ser humanas aquí en la tierra lo precioso que hay en nosotras para ofrecer y crear a partir de ahora en nuestras vidas y que es especial justamente para este tiempo y ese espacio que estamos porque no es en vano que hemos nacido y que estamos viviendo en unos momentos realmente de caos difíciles de tantos cambios sino al contrario estos tiempos nos están permitiendo conectar con nuestro verdadero potencial un potencial precioso que ya está aquí y que este umbral ya nos invita a recoger ese potencial desde el corazón y usarlo que nos dice este umbral cuál es este potencial que se ha ido integrando en nosotras en el corazón este potencial nos dice empieza a crear desde el corazón empieza a crear un un nuevo futuro nuevos futuros desde el corazón deja de enfocarte en lo que te diferencia de los demás y empieza a observar lo que te une con los demás y no sólo porque todos tenemos una cabeza dos ojos dos manos dos pies no no se trata de eso sino sabemos lo que nos diferencia lo conocemos de sobras puede ser ideologías políticas religiosas a la raza gustos de cualquier tipo sea alimentario sea del tipo que sea de vestir formas de vivir pero todo eso ya lo conocemos y nos lleva a críticas a juicios nos ha llevado a violencias a guerras a lo largo de la historia pero más allá de todo ello los humanos podemos dar pasos hacia adelante y empezar de nuevo no es porque sí que estamos aquí y ahora no es para pasarlo mal aunque hasta ahora lo hayamos podido pasar sino realmente para conectar con ese potencial precioso y usarlo porque de qué sirve tener un potencial si no lo usamos si no lo ofrecemos a la vida nos lo ofrecemos a nosotras y a todas las personas y a todos los seres vivos este potencial nos dice enfócate en lo que te une a los demás que nos une con las personas todas tenemos miedos aunque cada una lo enfocamos a nuestra manera los expresamos o los reprimimos a nuestra manera tras una expresión de rabia de juicio de crítica hay miedos y aunque nosotros digamos no si yo no juzgo yo no critico o nosotros no importa pero el solo hecho de tener miedos y de enfocarnos con lo que nos diferencia de los demás ya nos crea pensamientos de juicio o crítica incluso aunque no seamos conscientes de ello ya nos crea pensamientos que nos separan de los demás y que nos intentan decir que nosotras somos mejores que somos distintas y somos mejores cuando en realidad este umbral nos está invitando a sentir y a conectar con que todos somos uno pero para ello es importante empezar a enfocarnos con todo aquello que nos une con todo aquello que nos hace iguales todos queremos vivir vivir realmente de forma fácil es decir, en bienestar en salud con paz abundancia todos queremos que se nos escuche queremos comprensión queremos por lo tanto ocupar un lugar en la vida por lo que somos y tal y como somos en vez de encajonarnos en una serie de directrices estipuladas socialmente a lo largo de los siglos o desde hace unos años, no importa que realmente o nos bloquean o nos separan de nuestra esencia profunda todos queremos eso, todas y todos aunque cada uno lo exprese a su manera si empezamos a observar si empezamos a enfocar nuestra energía en aquello que nos une a las demás personas empezamos a emitir otra energía otra vibración desde el corazón y sin darnos cuenta empezamos a emitir compasión y comprensión pero también una mayor humildad pero este umbral va más allá porque nos está pidiendo nos está empujando a aumentar más y más nuestra autoestima como os decía perdón como os decía cuando hay juicios y críticas es porque en el fondo queremos nos queremos decir a nosotras mismas yo soy mejor que la otra persona yo soy más por lo tanto en el fondo significa que hay un nivel de baja autoestima que intentamos compensar a través de los juicios y de las críticas para así asegurarnos a nosotras mismas que somos mejores de los demás cuando si vamos aumentando nuestra autoestima ya poco a poco y muchas veces sin darnos cuenta los juicios y las críticas van disminuyendo van desapareciendo porque ya no lo necesitamos porque ya nos sentimos bien por lo tanto ¿qué hemos de demostrar? nada no nos hemos de demostrar ni a nosotras ni a nadie porque ya nos sentimos completas perfectas tal y como somos aquí y ahora es muy importante para aumentar la autoestima por ejemplo poner una mano en el corazón inspirar y expirar desde el corazón simplemente simplemente sintiendo su palpitar dándole las gracias por toda la tarea incesante que ha realizado con nosotras con nosotros hasta ahora desde que empezó nuestra gestación y a partir de aquí dar gracias a la vida dar gracias a nuestro cuerpo por el increíble funcionamiento la increíble armonía con que funcionan todos los trillones y trillones de células que tenemos y todas ellas juntas formando lo que pensamos que es un organismo nosotras cuando en realidad son una comunidad son una comunidad de células de trillones de células muchas más hay en un solo organismo que habitantes en todo el planeta que somos billones pues imaginaros y ellas viven en armonía o al menos intentan vivir en armonía si hay desarmonía es porque nuestra mente está desconectada de nuestro corazón y es esta desarmonía que va produciendo el estrés a un bajón del sistema inmunológico propensión de coger enfermedades por ejemplo de desconectarnos de nuestra capacidad de abundancia de prosperidad de bienestar de paz pero en la medida que vamos creando armonía en nuestro interior desde el corazón pensad que el corazón respirando de esta manera como os digo a la que le podemos añadir un color un rosa brillante luminoso inspiramos el rosa expiramos el color rosa y podemos estar así diez minutos quince veinte media hora si nos apetece con ello estamos creando un campo electromagnético coherente y al crear un campo electromagnético coherente que es unas cinco mil veces más potente que el campo electromagnético que crea el cerebro el mismo cerebro se acopla al campo electromagnético creado por el corazón y por lo tanto ambos se unen para crear continuar creando un campo electromagnético coherente que por un lado nos crea una protección alrededor nos eleva de vibraciones pero también nos ayuda a poder anclar mucho más fácilmente nuestra alma nuestro espíritu aquí y ahora y por lo tanto todas nuestras capacidades nuestros dones preciosos aquí y ahora realizando este ejercicio a poder ser cada día porque pensad que aumentar la autoestima realmente es tan necesario tan imprescindible como comer beber y dormir o hacer ejercicio es igual de importante porque realmente es esa autoestima la que nos da calidad de vida y la que nos ayuda a crear el futuro y los futuros que realmente queremos pero podemos incluso ir más allá porque incluso dentro de esta misma meditación visualización desde el corazón y con el color rosa podemos visualizar qué futuro nos gustaría vivir nos gustaría realmente vivir plenamente aquí en la tierra que no tiene por qué ser lejano qué futuro nos gustaría vivir nos gustaría un futuro con paz con compasión donde las personas escucharan unas a otras donde dejara de haber competitividad por ejemplo las guerras fueran disminuyendo dejara de haber abuso de poder y hubiera por lo tanto una mayor libertad de ser plenamente lo que realmente somos todo ello lo podemos visualizar como también podemos visualizarnos si queremos con amistades pero amistades de verdad que nos nos respetan y nos honran por lo que somos igual nosotras a los demás con pareja sin pareja con hijos sin hijos en la casa en un espacio realmente que estemos bien que se adapte a nuestras necesidades no se trata de pedir quiero un coche de lujo o quiero una mansión o quiero trabajar en tal sitio concreto no se trata de eso sino visualizar un futuro que realmente nos daría mucha ilusión porque nos llenaría de felicidad aumentaría nuestra capacidad de comprensión de compasión de autoestima de abundancia de bienestar en este sentido pues este umbral realmente nos abre justamente a ello nos también nos está conectando mucho más con nuestra yo superior que en realidad es nuestra yo futura para que la vayamos anclando aquí y ahora para que vayamos creando y de esta forma ya contribuir a un cambio de vibraciones de frecuencias en nuestro entorno y en la sociedad donde vivimos sabemos que vivimos momentos claves momentos que podemos denominar difíciles pero en realidad son momentos claves donde hay mucho caos porque el pasado ya no sirve pero el futuro aún tiene que ser construido pero ¿quién lo debe de construir? aquel el gobierno quien sea no nosotras todas y cada una de nosotras somos realmente las piezas las seres necesarios para construir dicho futuro porque a través de nuestra autoestima a través de visualizar los futuros que nos gustaría vivir una tierra más limpia por ejemplo uso de energías alternativas mucho más ecológicas saludables para el planeta para todos los seres vivos por ejemplo pues que el hambre disminuyera por lo tanto que hubiera realmente agua para todos cultivos para todos pues ello lo que hace es que seamos realmente creadoras de estos futuros porque al hacer eso lo que estamos haciendo es conectar conscientemente con el campo de infinitas posibilidades y al conectar conscientemente con este campo estamos emitiendo una información vibracional con una vibración con el que el campo resuena y por lo tanto esa vibración se unirá a otras vibraciones parecidas hasta que sean suficientes como para ser ancladas y materializadas aquí y ahora y por lo tanto nuestra contribución es imprescindible no solo es necesaria sino realmente imprescindible hay más hoy me gustaría invitaros hace ya un par de años escribí monté un taller que se llama conectando con el jardín de nuestro corazón y realmente hablando de corazón como os estoy comentando hoy de autoestima de como realmente crear un jardín no un jardín del edén en el futuro pero que no sea un futuro lejano sino lo más próximo posible teniendo en cuenta nuestra autoestima nuestras circunstancias personales este taller yo os invito a realizarlo si queréis es un taller que lo he preparado con vídeos con ejercicios meditaciones también con cuatro documentos en realidad donde explico muchas cosas sobre el papel del corazón de cómo podemos ayudarnos a nosotras y a nosotros mismos cómo podemos regar nuestro jardín interior y por lo tanto que empiece a brotar todo aquello precioso todas aquellas flores árboles que den fruto que hay en nosotras y por lo tanto empezar a florecer empezar a dar fruto en nuestras vidas aquí y ahora si queréis y estáis interesadas me podéis escribir un email por ejemplo o poner un comentario bajo este vídeo con vuestro email y yo con mucho gusto os lo enviaría os quería también comentar otra cosa teniendo en cuenta todo esto que os estoy comentando me gustaría empezar a dar un paso más atravesando este umbral que os estoy comentando y el próximo sábado día 13 de marzo que es luna llena a realizar os propongo realizar una meditación conjunta una meditación desde el corazón para la paz para el bienestar para futuros mucho más luminosos de vibración más elevada para todas nosotras todos nosotros para todos los seres vivos entonces mi intención es que todas las personas que queráis uniros a esta meditación yo colgaré el vídeo alrededor de las 5 de la tarde del próximo sábado día 13 y entonces quien quiera que se vaya uniendo a esta meditación yo estaré meditando desde las 5 y media hasta las 6 y media aproximadamente y quien quiera se puede unir a ella porque como más seamos para contribuir a crear futuros de vibración más elevada futuros más luminosos con paz bienestar salud felicidad más rápido los crearemos esta meditación la enfocaré principalmente para la paz y la armonía pero podemos más adelante si os gusta podemos ir haciendo otras con otras con otros objetivos para ir contribuyendo a crear estas energías de vibración más alta aquí en nuestro interior y a nuestro alrededor y que se vayan esparciendo hacia todos aquellos lugares donde son necesarias y dicho esto os espero el sábado todas las personas que queráis el sábado por la tarde para hacer esta meditación conjunta y ya iremos hablando más adelante de otras propuestas que paséis un día muy bonito lleno de amor y luz que paséis que paséis